La preocupación porque sigamos generando obras, sigamos generando fuertes inversiones, tiene que ver con la necesidad también de impulsar oportunidades y mano de obra. Nosotros tenemos ese desafío porque afrontar la mejora en la seguridad significa esto, significa intervenir fuerte e invertir fuerte en los lugares de mayores necesidades. Y hacerlo en forma coordinada, hacerlo donde el impacto pueda visualizarse y sentirse de la mejor manera. Y estas inversiones también disparan la posibilidad de obras complementarias que el municipio no puede poner en marcha si no tiene los abastecimientos necesarios. Ustedes van a ver un despliegue muy fuerte de este tipo de obras de aquí en más cuando se tiene el conocimiento y la decisión de la inversión central. Y entendemos que así se debe trabajar. Muchos de ustedes muchas veces nos preguntan cuál es la marca que se va a dejar del gobierno en Rosario, cuál va a ser la obra. Y son estas las obras. El grueso de las que no se ve, pero que disparan muchas otras obras y fundamentalmente calidad de vida. Esa es la decisión que hemos tomado del primer día. Sacar de los powerpoints, sacar de los papeles un montón de anuncios y ponerlos en la realidad. Ponerlos en la realidad porque estamos convencidos que es lo que mejora la calidad de vida, genera oportunidades laborales, mejora las condiciones fundamentalmente en los sectores de mayores conflictividad, incorporándolos, haciéndolos sentir parte. Pero además inversiones que nos ayudan, como el agua potable, como las cloacas, a impactar sobre la salud y a impactar sobre el cuidado del ambiente. Es una de las cosas de mayor retraso en nuestra provincia. Las dos ciudades más importantes vuelcan directamente al río. Y allí estamos con los proyectos presentados para Rosario con un grado de avance importante en la ciudad de Santa Fe en el trabajo que le encomendamos a Hugo a cargo de ASA.